¿Qué tal amigos? Esto se llama El Cache de los Nuevecitos Dice más o menos así, ¡Primo! Con batallas en la mesa Y plebitas por un lado La plumita pa'l relar Y un suspiro pa' activarnos Disfrutando de lo bueno Con amigos comprobados Pero no todo siempre ha sido bonito Porque también la cerreamos Aquí andamos albergazo Gracias a Dios hay trabajo Pero yo nunca me olvido Y aquellos que me ayudaron Sigo siendo el mismo de antes La humildad va por delante Y no porque brisa tenga capital Me voy a aportar corriente Aguachiles pa' la cruda Pa' las brevitas la luna La entrega es para pasear Y en dinero pa' gastar También me gusta loquiar Pero me sé comportar Compadán y vamos destapando Como te traigo ganas que tomar Mucho verbo debilita Ya no gasten salivitas Ya no gasten salivitas Tráguense sus palabritas Mejor saquen la bolsita La envidia ciega a los hombres Y al hombre lo hacen los hechos Mejor déjense de andar Con corrientadas Porque aquí somos derechos En un carro deportivo O en los rey ser con amigos Oyendo música en vivo Por mis hijos yo me rifo Que nunca les falte nada Como a mí antes me faltaba Ya conocí la pobreza Y no me gusta Mejor pintamos la raza Para que les quede claro Yo soy el que ha cementado Y aquellos que me humillaron Ahora las cosas cambiaron Las boditas y la virgen A mí siempre me protegen Y la super bien fajada en la cintura Para que quiera darse un sea El sea Música Música Música